Y a cinco años del incendio, mañana reabre la Catedral de Notre Dame. La ceremonia va a ser a las 19 horas y va a estar encabezada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se esperan más de 1.500 invitados, entre ellos la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, el presidente electo, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los Reyes de Bélgica. También se estima que la ceremonia va a durar por lo menos dos horas y que termine con un espectáculo de música que va a ser transmitido por la televisión pública francesa. El domingo se va a celebrar la primera misa con la presencia de 150 obispos de varios países. A partir del 16 de diciembre se van a reanudar las visitas guiadas, que van a continuar siendo gratuitas, pero con previa reserva a través de Internet.